está grabando claro que sí mi mamá ok muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches les saluda como siempre su amiga y servidora sandrista bg esperando y confiando en dios que se encuentren muy bien de la bienvenida muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches familia bg sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo deseando que mi dios todopoderoso me los tenga bien con salud tanto a ustedes como a sus familiares decirles que el día de hoy es miércoles 4 de mayo así es que vamos a ver qué es lo que está en un bilingüe chiquinho de ala a la lista de pollo y aquí tengo el arroz y tengo que hacer una ensalada verdad pero ahí ahora no este día no va a tratar de receta de receta no solamente estamos mostrando lo que lo que se está que es lo que estoy cocinando a la zona para la cena decirles mi gente bonita hermosa preciosa que este es un vídeo diferente y nunca creo antes visto en este canal de sandrita deje decirle de antemano yo estoy muy agradecida con dios y con cada uno de ustedes que me ven tras esa hermosa pantalla gracias por todo el apoyo y el cariño que me han agarrado a mí a mi esposo a mis hijos a toda la familia miles de gracias siento que es una bendición de parte de dios tenerlos a cada uno de ustedes y pues yo la verdad me siento bien nerviosa porque bien contenta porque es algo que nunca ha pasado como les digo acá así es de que yo le quiero agradecer pero antes de todo este voy a hacer una entrega voy a hacer una entrega para seguir con el vídeo vamos a hacer una entrega y ustedes van a decir una entrega de que de que cree usted que va a ser la entrega a ver le podamos segunditos allí para que piensen ustedes de que será la entrega que sandrita deje va a ser usted que cree yo no yo no a mí ya me lo entregó todo ya ya no por eso a mí a mí me lo entrego todo o sea a mí ya me lo dio todo pues estoy hablando formal yo también pues algún detallito que pienso yo algo bonito algo especial para alguien alguien especial a alguien que nosotros queremos mucho pues y de parte de alguien especial también bueno mi gente mire mi gente hermosa preciosa el día de hoy vamos a ver una entrega miren de este pechito para ustedes no son mentiras jajajaja el día de hoy va a haber entrega en efectivo en catch oye este día me van a entregar los pechitos de pongas en serio que estamos hablando seriamente carlos manuel dale pues vamos a ver ok muchos que han visto el vídeo del envío que hicimos el sábado ustedes se fijaron que la gaviotita estuvo saliendo conmigo bastante rato ese día sábado en el envío hubieron muchos que le estuvieron haciendo muchas preguntas y hubo una personita también que le dijo este gaviotita le dijo mándeme un saludo y le mando 50 ustedes se acuerdan de ese vídeo verdad de ese envío entonces decirles de que el amigo tomás canto le mandó a regalar a la gaviotita aquí presente ahorita le vamos a hacer la entrega de 50 maracandaca bien rara me siento porque nunca había llegado esto esto se hace allá va cuando hacen las entregas en el salvador pero cuando uno las manda pero aquí me siento rara es enterrara porque es enterrara porque es que solo lo veo pues veo que lo hacen en otro canal pero nunca para mí nunca he recibido un 5 para mí ni un 5 para mi gaviotita y entonces entonces nuestro amigo y familia tomás canto vayan mami aquí le hago la entrega a usted de estos 50 dólares que le manda el amigo tomás canto agradezcale allí al amigo tomás denle los agradecimientos ahí aunque era solo por broma y gracias gracias por los 50 dólares los vas a me vas a dar 25 a mi? los vas a ahorrar verdad mami? no dice rapidito don broma mami gracias mami a el ese dinero es para para cuando un detalle dijo para que ella para motivarla para que ella siga en su caminito como ella va este así es que esos 50 dólares se los manda nuestro amigo y familia tomás canto gracias amigo por por ese cariño especial por ese detalle por ese regalo para elisabeth le puedo decir que va a ser es algo que ella lo va a aprovechar al máximo porque esta niña cuida esta niña no es cosa de que va a a derrochar las cosas ella por ejemplo cuando tiene algunas cositas tiene que alguna cosa que ella tenga ya no servirle para directamente deshacerse de ella no la quiere dejar ir pero de lo contrario ella es una una niña que cuida mucho las cosas y como yo soy y digo la realidad como esta niña pues gracias a dios pues este está bien educada por decir así por lo que yo puedo ver por lo que yo puedo compartir con ella está bien educada y no es una niña que pierde el tiempo en cosas innecesarias para decir lo correcto entonces seguimos porque esto no para aquí mi gente entonces el amigo tomas y familia tomas canto el mando la cantidad de 100 dólares mando 50 para la gaviota y mira mi hijo tomas ella pensó que los 100 eran para ella esto se pasa no esto no te explique esta si acoyotona esta le quiere dejar chiblando en la loma a mi siento que los 100 no eran para mi no mire que casa queda esa esta gaviota te quiere ella no habla pero cuando habla es para algo es para algo es para algo como le conviene a ella ay pajarita y tu futuro miren coño me lajas por mi futuro gente así es la gaviota así conozcanla entonces el amigo mando 100 dólares verdad 50 dijo para la gaviota para la motivación de la gaviotita por bien portada por su manera de ser lo dijo en un mensaje de compra si y me dijo que 50 para mi me dijo porque porque el siente que yo me lo merezco dice porque somos personas que le ayudamos a las demás personas verdad correcto y que el dijo que sentia que era hasta muy poquito dinero verdad pero que lo hace en agradecimiento de tantas cosas que nosotros hacemos y de verdad amigo tomas se lo digo que no es poquito como dicen los amigos de nuestro país dicen verdad no es poquito uno lo puede sentir poquito como cuando nosotros mandamos ayuda ya de canasta de 25 dólares verdad o de 20 nosotros sentimos que es poquito va mejor pero yo sé que la persona que lo recibe siente que es una gran bendición es correcto es correcto entonces yo siento que esto no es poquito para mí que esto es mucho créanme lo que es la primera vez en mi vida que a través de este canal estoy conociendo personas y que me hacen un detalle así de verdad por eso les digo que me siento rara porque estas cosas que yo estoy haciendo ahorita se ven en otros canales no mas entregas de dinero pero nunca me lo habían mandado a mi nunca me habían mandado a regalar algo a mi ay quiero llorar pero de felicidad porque siento el cariño que los tienen no solo porque el amigo y familia tomás me ha mandado este dinero pero este cariño yo lo siento por cada uno de ustedes y es un amor y un y un gran una gran bendición tenerlos a cada uno de ustedes de verdad este es el regalo que el amigo y sepa lo que lo voy a agarrar como mi regalo del día de las madres amigo Tomás y de esto yo me voy a comprar algo porque es un regalo que yo lo voy a agarrar como para el día de las madres y para ese día yo me voy a comprar algo y yo se lo voy a hacer saber a usted lo que yo compré en agradecimiento de este regalo tan lindo que me ha dado de esta bendición asi que aqui esta los millos ya le di a lo de la gaviota me queria timar los 100 pesos los 50 suyos aja me queria timar todo pero pero esta en duda amigo Tomás tiene que mandar un comentario y decirse loco esta en duda asi que amigo Tomás este ya escucho las palabritas de Elizabeth este como ustedes pueden ver este ella es bastante timida pero le puedo asegurar de que ella esta muy agradecida y de mi parte también decirle amigo Tomás que yo estoy muy agradecido por su noble gesto por su corazón de verdad le digo de que todos ustedes y son parte de nuestra familia como yo siempre digo a mi no me gusta llamarles suscriptores ni me gusta llamarles seguidores me gusta llamarles familia porque me siento mas comodo asi y le doy las gracias por tan bonito detalle habiendo dicho esto que mi Dios me lo bendiga a usted y a toda su familia bendiciones para toda toda la familia BG ajá ahorita voy a voy a va a ver como va quedando eso si mi amor enfoquele aquí voy a tirar las otras alitas para despedir el video este es es pollo son alitas alitas de pollo si y le voy a poner barbitos también asi pasa la gaviota miren mi gente todo el tiempo decirles que ayer o antier cuando fue ayer 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 fue verdad que fueron a visitar a una amiga suya verdad ayer o antier el lunes el lunes el lunes fueron a visitar fueron a visitar a una amiga que tiene mi señora y les voy a contar que elisabeth siempre iba cargando la computadora lo fuimos como a las 4 de media y venimos a las 8 si y ella con la computadora allá donde estuvimos ella no deja de hacer su tarea ya porque va a salir con nosotros verdad si ella siempre anda allí así es que miren miren mejor del ensayo que hay al ratito vamos a volver a sacar también este nuestro arrocito ahí esta el arrocito si y esas cositas van ahí ya les digo como al ratito vamos a volver a sacar también este todos los logros que la gaviotita ha conseguido en la escuela para los nuevos que vienen llegando mostrarles los logros ella no para de conseguir de conseguir logros este gracias a dios pues este como digo el esfuerzo de ella pues está siendo recompensado y reconocido por el estado de nueva york gracias a dios ya que ella se sacrifica bastante bien bien cocinadita bien cocinadita para también bien bien uy con barbecue good sabroso mas que yo no va pero esta sabroso mas que yo no les digo cuando ella se revienta hablar nadie la para así es que mi gente hermosa esto fue todo por el dia de hoy este espero les guste este video y me den like mi gente hermosa de verdad denle like al video para que cada vez que los O sea, a veces pasamos de 100 vistas ¿Verdad mi amor? Y eso nos quedamos con 40 likes Entonces denle like cada vez que van a ver el video Denle like ahí por favor Ahí pedirles ese pequeño favor Que siempre le den like al video Lo compartan y no olviden Dejar siempre su lindo comentario Y pues que Dios me los bendiga Hoy y mañana y siempre Un abrazo a cada uno de ustedes Si Dios nos permite nos vemos en un próximo video Hasta el próximo Ok mi gente que mi Dios me los bendiga Hoy y mañana y siempre y como siempre digo Hace el bien sin mirar a quien Si tienes dos panes reparte uno Y si tienes uno reparte la mitad Y si tienes la mitad repartele una pizquita a tu vecino Habiendo dicho esto Que mi Dios me los bendiga hoy y mañana y siempre a todos Y será hasta un próximo video